Luis Antonio está intentando dejar de fumar después de cuatro años de haber encendido su primer cigarrillo. Y fumo una vez a la semana, dos cigarros a la semana, por eso. ¿Y has hecho cuentas cuánto gastas? Pues son, así ahorita son como 40 pesos al mes, no es mucho. Según el Inegi, una persona que fuma gasta 623 pesos en promedio cada tres meses en cigarros. La cajetilla de 20 cigarros de mayor consumo cuesta en promedio 48 pesos. Un fumador activo destina en promedio 15% de un salario mínimo mensual en la compra de cigarrillos. ¿Tú has pensado que gastas, por ejemplo, 40 pesos al mes? ¿Te has puesto a pensar qué puedes comprar en lugar de esos, gastarse 40 pesos en tus cigarros? Sí, creo que ya es el momento de pensar, si junto a lo de dos meses serían 80 pesos, con 80 pesos es, ahorita ya no mucho, pero sí, sería más para lo cotidiano, para comprar un kilo de tortilla o algo por el estilo. Desde el punto de vista económico, Luis Antonio ha dejado de ser un fumador empedernido. Si él decidiera seguir fumando entre 6 y 7 cigarrillos diarios, gastaría un promedio de 623 pesos cada tres meses para adquirir el cigarro de su preferencia, y al año destinaría 3,600 pesos. Tan solo en el 2008, el Instituto Nacional de Salud Pública señaló en un estudio que el gasto que se realizó a nivel nacional para cubrir las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco ascendió a 5,700 millones de dólares. En las imágenes, Ramón Olvera y Freddy Velázquez, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.